Buenas tardes, soy Fernanda Gaspari, del curso Manejo de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ciencias Agro y Medios Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Les voy a hablar sobre evaluación de la susceptibilidad a la erosión de suelos en la cuenca alta del arroyo napaleufo. Esta cuenca está caracterizada por una actividad perturbadora en los últimos años y particularmente cuando hablamos de las actividades perturbadoras en áreas serranas o con pendientes, hay que tener mucho cuidado. El hombre, cuando hay una función perturbadora activa, genera una intervención de explotación de los recursos. Entonces esto hace un cambio en las interrelaciones de todos sus componentes y el sistema en sí cambia su equilibrio y trata de evitar ese cambio. Históricamente en las sierras bonaerenses la agricultura extensiva extensiva fue la agricultura y la ganadería en sí, fue modificándose, fue realizando cambios. A principios del siglo XX fue acompañada por la ganadería, con baja productividad, también bajo impacto ambiental. A mediados del siglo XX ya se introduce más tecnificación en la agricultura que a fines del siglo XX, del siglo pasado, ha cambiado el sistema de producción agrícola puro o ganadero puro a una interrelación entre ambos tipos de sistema, conformando un sistema mixto agrícola o ganadero, particularmente en la zona serrana de Tandilia. En los últimos 40 años además hubo una transformación debido a la tecnificación de los procesos y eso fue acompañando a cambios técnicos y de desarrollo de nuevas formas de producción. Esto generó mejor eficiencia del uso de los factores productivos. Pero hay zonas donde este aumento o esta tecnificación generó mayor degradación porque la agricultura se pudo expander a distintos tipos de regiones que antes estaban controladas o cuidadas. Esta expansión territorial fue generalmente sobre áreas naturales o áreas de pastizales donde se empezó a incorporar el laboreo de tierras. Entonces ahí tenemos que el avance de todos estos procesos relacionados con la degradación de suelos generó un cambio en la movilización hidrológica. Y este cambio había que cuantificarlo, había que estudiarlo, había que definir cuánto había sido. Entonces empezaron a ocuparse de especializarse en el manejo de distintos tipos de herramientas tecnológicas para los estudios hidrológicos y edáficos. Esto incorporó a la modelización hidrológica que integra los distintos usos del suelo, el cambio espacio-temporal del uso del suelo y la influencia sobre el escurrimiento superficial y los caudales. Una forma de abordar estos estudios es también incorporar un análisis geoespacial por medio de los sistemas de información geográfica. Entonces toda esta nueva tecnología, tanto de producción en el campo como en el gabinete o en el laboratorio para estudiarla, siempre tendió a tratar de estudiar lo que es la degradación del ambiente. Particularmente cuando hablamos de la degradación y especificamos en la erosión hídrica superficial, estamos hablando de la acción de las gotas de lluvias sobre el transporte de sedimentos y la transformación del suelo superficial por el escurrimiento. Como consecuencia, esta trae a la erosión hídrica superficial que luego va generando una erosión laminar a profundidad, que esa erosión a profundidad comienza a generar surcos, regueros, cárcavas y genera la erosión hídrica visible para el ser humano. Todo esto también trae un cambio en el suelo superficial que es la erodabilidad, que es un índice que indica este grado de susceptibilidad que tiene el suelo a la erosión, que FAO en 1997 lo definió en forma muy concreta. En sí este es el objetivo del trabajo, realizar la estimación de la susceptibilidad de la erosión de los suelos en la cuenca alta del arroyo Napaleufú. Como verán ahí, el arroyo cruza la ruta 226 y tiene distintos tipos de degradación. La metodología fue tratar de estimar la erodabilidad del suelo aplicando la ecuación universal de pérdida de suelo, la USLE, del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Esta se determina en parcelas de escorrentía bajo lluvia natural, que es en el campo, y se determina la cantidad de degradación que llega a producir por pérdida de suelo superficial. Sin embargo, hay que reconocer que si no estamos acompañados por esas nuevas tecnologías o herramientas geoespaciales, esa cuantificación de pérdida de suelo era muy compleja debido al tiempo que llevaban las mediciones y al mismo tiempo el costo de mantenimiento de esas parcelas. Es reconocido y es muy importante contar que hay acá en Argentina, hay distintos lugares que el INTA tiene parcelas que están activas y que pueden llegar a cuantificar la pérdida de suelo superficial. Pero nosotros lo incorporamos a herramientas geoespaciales, a herramientas de procesamiento por teledetección, como es un sistema de información geográfica. Utilizamos nosotros el programa QGIS, la versión 3.4 de distintas cartas y hasta la 3.18, que permitió hacer la zonificación de las unidades cartográficas de suelo. Tomamos como base información antecedente del INTA y cuantificamos la textura, materia orgánica, el grupo hidrológico, la permeabilidad y al mismo tiempo también definimos el K a partir de estos datos y lo corrogramos con datos antecedentes generados por Irurtia, Cruzate, Caspari y también por el nuevo mapa de erosión de la República Argentina, publicado hace pocos años por CAFAC. A través de una función lógica cartográfica se generó el mapa binario de áreas de tolerabilidad, de la heredabilidad del suelo en la cuenca alta del Arroyo Napaleufú. Bueno, se las presento. La cuenca está en suelcísima de Tandilia, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Tiene un clima según Sorway mesotermal, subhúmedo, húmedo, con nula o baja deficiencia hídrica. Las temperaturas medias de aproximadamente 14 grados y una precipitación media de 900 milímetros. Los suelos son principalmente apludores líticos y los biores típicos, con alguna presencia de natracoles típicos. La fisiología es de sierras y de piedemontes que conforman toda la unidad hidrológica. En relación a la caracterización morfológica que se hizo, se determinaron parámetros de relieve, de forma y de red hidrográfica, considerando también que las unidades cartográficas permitieron establecer la zonificación del factor K. La susceptibilidad de la erosión, además de cuantificarla por medio del factor K, fue definida con datos antecedentes como el contenido de materia orgánica, el porcentaje de carbono o materia orgánica del suelo, con la textura, con la estructura y la permeabilidad del suelo. Esta es la ecuación que se utiliza y se utilizó también el triángulo de textura para la conductividad hidráulica. Estos son los nomogramas básicos que se utilizaron como para determinar la susceptibilidad a la erosión. Entonces se realizó el análisis cartográfico para definir la cuenca hidrográfica, se definieron los límites de la cuenca, parámetros morfométricos como superficie, la curva isométrica que caracterizaba la cuenca para definir dónde suelos son más superficiales y suelos son más profundos. También lo relacionamos con los parámetros de relieve, definiendo distintos paisajes y características de la red de drenaje, como densidad de drenaje, longitud, el desnivel que tenían, el tiempo de concentración. Todo esto fue corroborado también por cartografía antecedente, como la de la cruzate que mencionaba anteriormente. En relación a la tabla de datos texturales, se sacaron para cada una de las unidades cartográficas de escala 1 a 50.000 los grupos hidrológicos y estos permitieron definir el factor K y la zonificación de toda la erodabilidad del suelo. Esto conformó una base para definir la tolerabilidad máxima según FAO y se zonificaron las zonas no admisibles de tolerabilidad. Como conclusión, la mayoría de la erodabilidad se expresó en las áreas serranas con mayores pendientes, menor profundidad de suelo y menor contenido de materia orgánica, que el K fue disminuyendo hacia la zona de desembocadura donde se encontraron mejores condiciones. Varió entre 0.16 y 0.43 megagramos por metro cuadrado hora hectárea y centímetro. Los resultados permitieron cuantificar el carácter cohesivo del suelo, la resistencia a desprenderse y a ser transformado debido al impacto de la gota de lluvia y el flujo superficial que va a transportar los distintos tipos de sedimentos aguas abajo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Soy Fernanda Gaspari del curso de manejo de cuencas hidrográficas del CEIDE, Centro de Estudios Integrales de Dinámica Exógena de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias.